El equipo japonés Ha salido el corte muy bien Juanín García combina con Fernando Hernández Se la devuelve, ahí está Juanín Madre mía, que bonita la finalización De Juanín García en plena carrera Que viajara El jugador de la de Martínez Vale la pena volverlo a ver Vaya rosca Yo creo que ha sido de Navidad y de Reyes Bueno pues eso que está a tiempo muerto El entrenador de Japón Después de este gol de Juanín De nuevo ahí en la repetición Estamos viéndolo La rosca tremenda, maravillosa Más 15 Bueno ahí los japoneses